¡Suscríbete al canal! Una chiquitaja. Esto no tiene zoom, pero mira, mira, ahora se ha movido. ¿Veis los cuenecillos? Nos está vigilando. Como se nos ocurra subir, nos topa. O sea que nosotros veremos. Bueno, pues eso. Hoy salida, ruta Colbato. Ruta Colbato. No, pero el camino es Camino de la Santa Cova, que es lo que estamos haciendo ahora, me parece. Pasamos por las cuevas del Salnitre, las dejamos como, bueno, justo como delante, tiramos a la derecha y ahora vamos hacia el monasterio. Y luego, ¿qué vamos? ¿Por las escaleras o por...? Bueno, subimos un poco por las escaleras y bajamos a Santa Sicilia. Vamos por las escaleras, ¿no? No vamos por el rodeo aquel que hay. Bueno, vamos por el rodeo. Ah, no sé. Bueno, vale. Por ahí iremos. Sí. ¿Has oído? No, no he visto. ¡Nina! ¿Qué haces allí? Está camuflada. ¿Cómo camufla? No, no sé si es que es un piedra, se está rompida. Qué bonita, ¿eh? Tranquila. Bueno, pasamos despacito. Bueno, tampoco ella, tampoco tiene muchos problemas aquí, se asuste, pero... No, no parece que tenga mucho miedo. Tampoco, exacto. Tampoco sale como corriendo. Campo a través. ¡Hola, guapa! Mira, mira, oye, que... Mira. Es macho, ¿eh? ¿Lo ves? Es macho y está como diciendo, no vengas a tontear. ¿Habéis visto el gesto que ha hecho con la...? ¿Has visto el gesto que ha hecho? Ha hecho un gesto así de agachar, ¿eh? Los cuernos, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Este se te tira para aquí y ya puedes correr. Ya puedes correr, ¿eh? No lo va a pasar nada. Pues ha hecho un gestito como avisando, ¿eh? Debe ser el macho que controla un poco. Y ha hecho un gesto como de agachar cuernos. Así un poco como diciendo, mando yo, ¿eh? De estos tíos machos. Sin palos. Sin bastones. Ah, ¿cómo se dice? A pelo. Hay que subir corriendo. Sin miedo. Bueno, estamos llegando. La subida esta es la subida. Cuando hacemos para el Montserrat, hacia arriba. Si es hacia abajo, pues la bajamos. Esta es la primera bajada. ¿En serio? Pues se subió por aquí antes. ¿No? Esta es la primera parte. Para el Montserrat que bajamos. Y digo, se baja bastante embalado. Entonces esto para abajo. Luego empieza un camino de piedra un poco así divertidillo. Tampoco es súper, tampoco es súper malo que nos llevamos un estrolo. Y ahí ya sigue la carrera. Hacia Paret. Como veis, se nota la subida. Bueno, ¿cuánto llevamos? Hola. Me he perdido un poco de GPS, ¿eh? A ver si ahora me dice cuánto llevamos. Mira, ya hemos 435 positivos. 6 kilómetros. Bueno. Me suelen marcar alguno menos, pero... 435, 6 kilómetros. Ahora nos toca el plazo fuerte. Este era el desayuno. Y ahora nos toca el plazo fuerte. Subí a San Jerónimo. A San Jerónimo. Que no se oía. Que está ahí donde Cristo perdió la alpargata. Pues por ahí arriba. Súper arriba. Huele como a fuego, a pólvora o algo así. Bueno, hemos llenado aquí. Hemos cargado bien los soflas. Todo muy bien. El nervio y la libertad. Bueno, así se llama así la fuente. Estamos en el pazoleta de Monasterio. Y nos vamos para arriba a San Jerónimo. Y son muy cargados de agua porque hay calor. Son todo escaleras y se hace un rete. Así que a mí como veo que vais muy sobrados. Dice, os voy a echar por aquí que... Que es 5 kilómetros más. Venga, yo la ruta que he hecho es la que va para allá. Esta es otra. Esta es una conozco. Hostia, estos bidones... Estos son con solera, ¿eh? Yo tengo dos de estos. Estos son los de trail, de aquellos quechua originales. Aquellos de 600 o algo así. Hace años. 650, sí, sí. Son los primeros que yo tengo por ahí. Sí, sí. ¿De hecho? ¿No será de bici? Eran de mochila de trail, de aquella antigua. La mochila de trail venía con estos bidones. Pone rano. Sí, sí, era de trail. Sí, sí. Un astéreo o algo así, ¿no? Que se veía así un poco a lo lejos y ahora, pues, bueno. Bueno, hemos venido por una ruta bastante chula, la verdad. No hay demasiado en nivel, técnica, con algo de sombra que se agradece. Está bien. ¿Ahora nos queda mucho o qué? Un kilómetro. ¿Un kilómetro para qué? Para la cima. Ah, para la cima. Para donde tenemos que llegar. ¿Cómo un kilómetro? ¿A qué subimos? ¿Por escalera o qué? ¿Qué clima? Me meten unos miedos, me meten unos miedos. Pero yo lo que quiero saber es que cuando vienes así, cuando tú has hecho la ruta, sabes lo que te queda. Sabes lo que aprietas. Pero vienes así, vienes vendido. No sabes si apretar, no apretar. Si ir a gatas. Ahora es el momento de apretar, ¿eh? ¿Eh? Ahora es el momento de apretar. ¿Aerociclistas, cuando llegan a ese punto, es cuando... La meta volante. Apretan para ganar la etapa. Pues yo no voy a ganar ninguna. No voy a ganar ninguna, ya lo digo. Además, ojo, yo tengo que esta tarde hacer bici. Aunque sea poca, tengo que hacer bici. Me he obligado, ¿sabes? Entonces, bueno. O sea que no puedo, no puedo darlo todo. Puedo darlo todo. Si no iría yo, bueno, los perdería de vista ellos. Voy todo el rato detrás, ¿eh? Porque os habéis unido. Voy todo el rato detrás, arrebifo. Pero bueno. Más chulo y más duro. Subida potente. Subida potente. De piedras y de... Bueno, como escalones, raíces, un poco de todo. Y ahora, ¿a dónde se supone que subimos? A San Gironi. Esto es la subida por la retaguardia. A San Gironi. Está chulo. Y hay que subir por ahí, Camil. Sí, por aquí. Joder. Pero... Pero que hay que escalar hasta arriba. No, aquí no me salga. Ah, a la izquierda hay un camino. Bueno... Hostia, ahí hace así... Vale, ya veo. Hace como a la izquierda y luego por ahí. Hay como un giro. Madre mía. Hay que andar con ojo, ¿eh? No sé si es que lleves... Una super bamba. Que no es el caso. Bueno, guardamos la cámara. Guapísimo, ¿eh? Guardamos la cámara. Y nos ponemos por la boca. Pregunto, ¿cuánto falta? Falta poco. Buena respuesta. Estamos llegando. Creo que ya pronto llegamos a San Gironi arriba. Pero... Estamos aquí como en un barrancazo. Un barrancazo. Un barrancazo. Que no sabes ni por dónde tirar. Tiraré por aquí. Uf, que me doy con la piedra. Pasamos por aquí. Como llevo una mano con la cámara. Vamos tirando. Como se puede. Pero es que no tengo manos. Dios. No tengo manos. Aquí, así. Ya, que con una mano... Está jodido. Después quiero hacerla entre bares. La maratón. Pero es el sábado. Es el sábado. Y hasta que no sepa cómo trabajo, no puedo apuntar. Entre bares, entre bares, eh. Si no hay tarde noche... Entre bares, está muy chula. Hasta que no sepa cómo... Ya no hay nada. Pero ya no hay nada. No hay técnica y ahí es donde puede... Una vez que haces entre bares, ya te vacunas contra el desnivel. Ya no hay miedo. Y depende de cómo trabaja. Haré esta. O me iré a una X-Trail. Ya tenés el mismo fin de semana. Oigan, oigan. Están por ahí abajo. Muy rastraga, colegas. No puedo correr casi nada. Cada que piso... Es un poquito... Sufrimiento. Final a sprint. Sprint, tocatelo vos. Bueno, me van a esperar un montón de veces, pero sí que no podía hacer más. Bueno, ahora ya hace el recuento de daños. El Camil, o... Sí, el Camil, el... ¿Tú lo llevas también el dato o qué? ¿Me has salido? A mí me se mueve... Bueno, no, que no voy parando, no. Espera, que esto hace el tonto. Bueno, yo me tengo que iré, Ángel. Vale, vale. Pues venga, venga. Corto. Pero porque está con autopause, claro. Bueno, Camil se ha ido, que tenía mucha prisa, tenía que trabajar. Nos hemos quedado nosotros dos, hemos hecho un poco recuento así de unión de GPS y tal. Más o menos unos 22 kilómetros y yo creo que en 1.270. Porque entre Camil me hacía autopause, pero el descenso me ha marcado en 1.270, el Camil creo que también le ha marcado algo por ahí, ¿no? Sí. Algo así. Y él ha marcado 1.700 el Strava, ¿no? Sí, pero... Pero bueno, ahí estará mal porque es Strava de... De... Con el móvil. De móvil que no es igual. 1.270 más o menos positivos, unas 4 horas, 22 kilómetros, más o menos, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí. Vamos a... No sé, a ver un poquito de agua. Tenemos tres Coca-Cola, el Camil se la ha perdido. ¿Tres Coca-Cola? Tres Coca-Cola heladas. Bueno, yo no quiero. Sí, sí, vas a querer. Coca-Cola, encanto. Dice que ha dejado la Coca-Cola. Bueno, pues tengo agua congelada, ¿quieres? Pues ya tengo yo agua. ¿Congelada? Congelada no, pero... Pero da igual. Tres Coca-Colas, porque era una para el Camil, pero se ha ido o se la ha perdido. Mira, misquita, coge, coge. Pero es que... Pero que no quiero. Agua. Mira, todavía queda un poco de hielo. Agua. Que no. Luego es cala mía. Hostia, tío, pero sí. Bueno, vale, venga, cerramos vídeo. Yo sí que me voy a meter la Coca-Cola. Heladita. Sí que... Sí, sí, sí. Fuera tonterías. Les pedimos vídeo. Adiós.